hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos como pueden ver aquí vemos llegando lo que es la tienda de Walgreens miren la tienda de Walgreens porque les quiero compartir unas ofertas que ustedes pueden aprovechar para esta semana hay algunas cositas que nos quedan gratis así es que pues vamos a aprovechar y con el primer producto que vamos a comenzar aquí es con estos productos del Garnier voy a escanear estos porque creo que califican para el cupón voy a revisar porque hay algunos oh mira estos también están a 2x7 y estos también déjame ver a ver si bueno creo que me interesan más estos hay varios productos que están a 2x7 pero es que hay que escanearles a ver si el cupón califico voy a checar con estos uy no mejor ya no hay ni que agarrar mejor el spray el spray el spray el spray pero bueno voy a revisar a ver si me funciona el cupón para estos están a 2x7 tenemos un cupón de 3 dólares pagaríamos 4 pero si recibe 4 en registry 1 nos quedan gratis esto los podemos pagar con puntos pero déjenme asegurarme que el cupón califique y no nos estamos llevando un producto incorrecto porque para esto lo que viene siendo el shampoo claro que si califican verdad pero hay que llevarnos un poquito pues algo diferente que no siempre agarramos verdad bueno listo corrí con suerte así se me aplica el cupón para esto voy a llevarme estos y le damos para acá esta oferta no la voy a llevar yo porque si se me hace un poquito más caro la verdad no me dieron un cupón de puntos ahorita si me dan un cupón de puntos con esos pienso la oferta pero les quería compartir que también lo que vienen siendo ayer les compartí que los dos estaban una oferta 2 por compra 2 te van a dar 4 en registry 1 se puede pagar con puntos uy eso se está cayendo les había dicho que se fijaron a ver si los de barra estaban incluidos y si si están de hechos hasta están marcados ahí en la tienda en el otro vídeo no les había compartido porque obviamente todavía no estaban nada las cosas marcadas pero para eso hay un cupón de 2 dólares déjenme les comparto yo les dije que las barras si convienen la verdad el jabón líquido a mí se me hace caro pero pues es dependiendo de lo que ustedes les guste verdad aquí hay para esos este cupón de 2 dólares verdad se pagarían la cantidad de 12 dólares por los productos porque vas a llevar 2 vas a recibir lo que vienen siendo la cantidad de 4 dólares en registry world te quedan a 8 o a 4 cada uno la verdad a mí como les digo se me hace un poquito el precio alto a pagar pero si ustedes tienen algún cupón de puntos claro que pueden mejorar la compra vamos a seguir o también déjenme saber en los comentarios si ustedes lograron hacer la oferta de los productos del palmolive muchas personas me estuvieron compartiendo que si compararon por varias publicaciones si ustedes hicieron una oferta todavía no la hacen no van a hacer no sé déjenme saber por favor y compártanme por ahí en los comentarios este es el cupón del garnier ok y este es el de 3 dólares este solamente aplica una vez y como pudieron ver hay varios productos que están a 2 x 7 pero solamente antes de que vaya a agarrar cualquier producto asegúrese de que está agarrando el correcto con el cupón porque no todos los productos califican saben que esta oferta yo no me la voy a poder llevar porque estaba escaneando varios y solamente me dice que aplica para esta que está por aquí de hecho el cupón dice que es para la 2 en 1 y aquí nada más hay una esta lo voy a dejar pasar la voy a comprar en otra tienda solamente voy a llevar la otra déjame les explico bueno estos productos esta no me califica el cupón tampoco para eso me califica el cupón aunque aparecen en la foto tengan mucho cuidado porque no todos aplican entonces estos están a 2 99 comprados te van a dar tres dólares en walgreen en rechis rigor en de rechis rigor entonces que son los papelitos que se imprimen al finalizar la compra entonces agarras dos de estos sería un total de él sería un total de 5 5 98 para esos hay un cupón y como les digo solamente aplica para unas ok no aplica para todos dice para el toothpaste de esa de dos en uno dice que excluye varias aunque está raro porque aplica la aparece la foto y no sé pero bueno después de aplicar el cupón de tres dólares pagaríamos por la producto 2 99 haciéndolo totalmente gratis después de recibir los tres dólares no voy a llevar otros y yo me cheque en línea me decía que calificaba para esta entonces mueva estos para estos es una oferta diferente eso no está dando no se están dando puntos estos están a 3 99 comprados y te dan cuatro en puntos entonces me voy a llevar dos para estos hay un cupón diferente de cuatro dólares entonces al llevarme dos de esos se me hace un total de se me hace un total de 7 con 98 y para eso se aplica este cupón diferente como les digo hay dos este cupón de cuatro aplica para esas de 3 99 se pagarían 3 98 reciben cuatro dólares en puntos haciéndolos totalmente gratis así es que aquí me está faltando ni dos productos gratis básicamente también saben otra oferta que se me estaba olvidando era de estos productos ya se me había olvidado llevarme estos también es con el cupón digital están a cinco dólares hay un cupón de un dólar para estos en específico y hay uno de 125 haciéndolos por 275 me lo voy a llevar aquí también voy a pagar estos a ver si se me van a aplicar los cupones porque hay unas personas que no se les estuvieron aplicando los del carnier pero ese como saben mientras te asegures que lleves los productos correctos puedes llamar a servicio al cliente y te deben de dar tus puntos por los cupones que no se aplicaron por como saben siempre es un relajo en guardias a veces a mí me puede funcionar la oferta a usted no o viceversa pero bueno o miren también se acuerdan que les compartí el otro día que había juguetes ya está con el 90% descuento miren aquí quedaron unos y si los tienen marcados al 90 nada más quedaron unos de estos están bonitos me voy a llevar uno para para regalitos se me hizo súper bien que me voy a llevar los dos estos están bien para dar para las niñas para regalos bueno déjenme mandar los cupos al cupón del este del scat pago esto y luego seguimos con las otras transacciones que les quiero compartir a ver si están los refrescos que estoy buscando aquí para compartirles esta oferta bueno vamos a revisar el recibo y no sé qué pasó se le atoró no sé si se vaya a poder ver bien todo ahora vamos a ver si nos aplicaron todos los cupones ahí está el digital ahí están los cuatro dólares de la pasta está el de 3 de así que si se nos aplicó el de 3 del producto del cabello al de un dólar entonces me toca pagar esto usted lo puede pagar con puntos si ustedes tienen obviamente yo no recibí nada aquí de puntos aparte que ni se terminó de ver el recibo porque no esté pues no no tiene ningún cupón de puntos ni nada o no espérenme si me iban a dar los puntos de las a no mentira 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 aquí está el registro de word los que los que me iban a dar puntos eran las que no me funcionó porque no había los dos este este es el cupón de las hay no esperes me revisa no estos eran puntos ok pero no se ven aquí no se ven aquí los puntos en la parte de abajo espérenme déjenme revisar a mi aplicación porque como aquí se cortó el recibo me faltaron esos este es el rechizador de los productos de los otros esos que están ahí permite mi reviso ok sí sí me habían puesto los puntos me quedé confundida no 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 si estaba bien las de tres que agarré son las que me dieron puntos pero como no se ven ahí en la parte de abajo recibo porque se cortó estas serán este o estos también eran estos eran rechizador correcto 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 entonces sí estaba bien me quedé me faltó que me dieron un rechizador no pero todo estaba bien los otros eran puntos y de estos son los del gane ya sale seguimos por aquí bueno les quería compartir una oferta saben que cuando yo la miré en el circular como que dije no está tan buena y cuando ahorita acabo de pasar aquí me quedé oh my god el precio de estos productos es caro entonces ya como que cambié mi mente mi forma de pensar aquí estoy hablando de la oferta esta mira de estos productos aquí no hay de todos pero también tienen ser las leyes esas de las bolsas esas amarillas aquí no hay producto ahorita voy a buscar a ver si tienen por otro lado estos productos están a tres por seis dólares no hay cupón lamentablemente no hay ningún cupón para esos productos revisen a ver si ustedes tienen alguno personalizado a veces que manda de esos yes for you yo no tengo ninguno pero están a tres por seis básicamente a dos dólares cada bolsa yo dije no está tan bien o sea cuando lo dividí así pero miren si se ponen a pensar el precio de los productos es cuatro cincuenta y nueve cada bolsa yo no me había dado cuenta que tan caros estaban estos productos cuatro cincuenta y nueve o sea básicamente estás ahorrando más de mitad de precio en estos productos que se me hace viéndolo así súper bien y qué más y por lo puedes pagar con puntos si tienes un registro igual o lo puedes pagar con puntos si tienes también vamos a ver si encuentro de otro lado acá las otras para que puedan ver todos los que están incluidos creo que no ya no van a tener hay unas pero son bolsas chiquitas no creo que tengan ya déjenme les muestro los refrescos también que la oferta se puso más buena y les quiero dar gracias a ustedes porque están en todo en todo en todo en todo miren les quiero compartir no sé si vaya a ver aquí los productos la verdad déjenme revisar creo que no va a ver aquí todos hay unos que hay tienen reembolso ni bota estos de los que cuestan 3.99 allá enfrento vi otros no sé si eran de los que están enfrento ahorita revisamos porque para esos tengo unas fotografías de unos reembolsos de los y bota esos productos están a 3.99 cada uno pero hay reembolso ni bota miren como para este que también está incluido pero aquí no hay suficiente ahí está este allá enfrente y otros ahorita voy a ver si los encuentro te vienen quedando te vienen dando un reembolso para este es de 1.50 en la aplicación de bota el límite de 5 o sea si tú te llevas la cantidad de 3 como están a 3 por 9 te van a pasar a pagar los 3 los básicamente los 10 dólares verdad pero de parte de bota te van a estar dando 4.50 por estos reembolsos haciendo los productos al final por esta oferta te vienen quedando cada más bien todos te vienen quedando a 5.49 divididos entre los tres a 1.83 cada caja esta yo tengo este reembolso y luego también tengo este otro que nos dice para el 7up creo que había otro para ese el spray del cero azúcar déjenme revisar porque creo que si había otro reembolso aunque acuérdense que los reembolsos pueden ser diferentes no yo no tengo otro reembolso más que más que estos dos revisen porque a lo mejor ustedes tienen otros alguien me dijo que el 7up pero este no es para cualquier 7up es solamente para que dice el simple quiero ver a ver si hay otros aquí en la tienda que sean estos porque yo me cheque en línea y los que estos que les estamos dando están incluidos en la oferta pero lamentablemente no hay aquí así es que ni como mostrarles porque acá están los no son los mismos entonces bueno no va a haber aquí productos de estos bueno mis amigos traten de aprovechar las ofertas si les interesan están buenas y también pero me se me olvidó compartirles mi código de referencia de bota se los voy a dejar en el primer comentario por si les interesan aprovechen y si encuentran de esos refrescos de los que están dando reembolso y bota pues obviamente conviene más llevarnos porque si no nos vendrían quedando como a 366 creo que más o menos 33 33 33 33 999 sin reembolso divididos entre 3 333 con reembolso 1 83 y bueno mis amigos pues que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo adiós